¿Quieres pelea? Arkham City es nuestra ¿Qué? Estoy seguro de que venía de por allí ¿Quién grita? ¿Dónde estás? ¡Venid aquí! ¡He encontrado a Batman! ¿Dónde está lo que estás haciendo? ¡Por ahora! ¡Hasta yo me esperaba más que esto! No mucho más lo reconozco, pero aún así Una mayor destreza intelectual De la que estáis demostrando ¡Qué diablos está pasando! ¡Qué diablos está pasando! ¡O ahora! ¡Qué emocionante! ¿Quién me ganará? Evidentemente seré yo Así que, ¿quién quiero ver la primera? ¿Vosotros? ¿O las ratas que corren por ese laberinto? Como si les fuera la vida Hay muchos más idiotas de donde ha salido ese ¡Sé lo que pretendes y no va a funcionar! ¡Tengo otro K.O. por aquí! ¡Pero lo que estás haciendo! ¡Despierta, tío! ¡Vamos! ¡Despierta! ¿Dónde vas a esconderte ahora? ¡Yo te lo diré! ¡En ninguna parte! Se acabó, lo llevamos ¿Qué te pasa? ¿Es que te da miedo mostrarte? ¡Conmigo! ¡La tengo! ¡No! ¿En serio? Nadie le echará de menos Lo único que has hecho es decirme que estás ahí ¡Dios! ¡Todos venid corriendo aquí! ¡Ahora! ¡También! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ataque! ¡Vamos! ¿Crees que puedas esconderse de mí? ¡Lo he perdido! ¡Encontradle ahora! ¡No dejéis que os ajuste! ¡Usa una simple colección de trucos teatrales y pantomimas para infundir terror en vuestros diminutos cerebros de la faze! ¡Oh, caballero oscuro! ¡Por favor, no te sientas orgulloso por ese movimiento! ¡Sólo me ha demostrado que esos idiotas se merecen todo el dolor que pueda causarles! ¡No! 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 ¡No!